Sí, Nicolás Bertolo, ¿con qué sensación se va a Banfield después de haber hecho tan buen partido, pero irse con las manos vacías en cuanto a puntos? Triste, se nos escapa un partido difícil, pero controlado por momentos y tratando de proponer nuestra idea, pero lamentablemente nos pasó lo que nos pasó durante todo el campeonato y otra vez se nos escapa un resultado. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Pierden el control del rival? Sí, sabíamos que Río no iba a atacar, la gente empujaba, pero nosotros tenemos que ser más inteligentes. Somos un grupo joven y quizás nos falta experiencia para cerrar y manejar los partidos. ¿Pensás que en el torneo que viene puede haber ganado experiencia Banfield y tener mejores resultados? Porque el juego anduvo bien. Sí, de los errores se aprende y creo que entrenamos para eso, para mejorar. Te da bronca porque siempre hablamos de merecimiento y todo el campeonato lo hicimos, pero bueno, hay un buen grupo, un buen proyecto, un buen cuerpo técnico y esto nos sirve para pelear y para hacer algo importante el campeonato que viene. ¿De tu golazo qué sensación te queda? No, triste porque no sirve para nada. Es lindo marcar, hacer un lindo gol, pero la verdad que me voy triste. ¿Hacerle un gol a River no te levanta un poco el ánimo? No, no, la verdad que no. Sé que River fue y es el mejor equipo de la Argentina, lo he demostrado. No, no me dio nada. Me da felicidad por el gol, pero como te dije, triste por el resultado. Gracias. No, gracias a vos.